... al público presente respetar las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y el uso correcto de tapabocas o barbijos. Además, se comunica que se encuentra a su disposición solución sanitizante para la correcta higiene de manos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Nos encontramos en nuestro hermoso Cine Teatro Colón, con todos los protocolos de bioseguridad vigentes para celebrar la sesión ordinaria de apertura del periodo legislativo 2021. En virtud de lo dispuesto por el artículo 58 de nuestra Carta Orgánica Municipal, el Consejo Deliberante sesionará ordinariamente desde el 1 de marzo hasta el 15 de diciembre. En esta primera sesión ordinaria, conforme lo establece el artículo 83, inciso 10, de nuestra Carta Orgánica, el Intendente Municipal, en cumplimiento de sus deberes y atribuciones, deberá informar anualmente, el día 1 de marzo, en forma personal al Consejo Deliberante sobre el Estado General de la Administración. Nos acompañan esta noche el señor Intendente Municipal, Mauro Daniele, la señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante, licenciada Paola Libero, y los concejales Ricardo Bueto, Pablo Sargentoni, Lucas Marechino y Marisa Ramallo, por el bloque Todos Juntos por las Varillas, María Cecilia Batrich, Silvina Mércol, Ricardo Melano y César Aguirre, el bloque Hacemos por Córdoba. La señora Secretaria de Gobierno y Acción Social, doctora Luz Calvetti, señora Secretaria de Economía y Hacienda, contadora Claudia Tartaglini, señora Secretaria de Planeamiento Urbano, Ambiente, Obras y Servicios Públicos, arquitecta Ariela Venturi, secretario de Salud, señor Jorge Cravero, el señor Asesor Letrado, doctor Claudio de Álbera, señor Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Julio Culazo, y vocales integrantes del mismo, señores directores, coordinadores y funcionarios del Gobierno Municipal, señora Jueza Regional de Faltas, doctora Nora Cullino, señora Jueza de Primera Instancia, doctora Carolina Musso, señor ex Intendente Municipal, Juan Pablo Rujinkui, monseñor prevístero Daniel Cavallo, señor pastor de la Iglesia Evangélica Bautista, Hugo Cepeda, señor jefe de Comisaría Distrito en las Marillas, subcomisario Luis Tejeda, señor presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, señor Oscar Grasso, y jefe de Cuerpo Activo, el señor Gerardo Bramín, en representación del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad, y de Tragún, señor Oscar Cidaolo, presidente de la Cooperativa Energía Eléctrica y otros servicios públicos de las Marillas Limitadas, señor Diego Llanes, y consejero Claudio Morales. Ex combatientes de Malvinas, autoridades de escuelas públicas y privadas, representantes de los partidos políticos, representantes de instituciones intermedias, medios de comunicación, jefes de áreas y empleados municipales, vecinos de las escuelas Marillas y público en general, que nos acompañan a través de la transmisión en vivo por las redes sociales. Cabe aclarar que en cumplimiento de las medidas de bioseguridad y para respetar el distanciamiento social y obligatorio, las invitaciones cursadas han sido limitadas, procurando garantizar la mayor representatividad de las fuerzas vivas de la ciudad. Seguidamente, daremos lectura a algunas salutaciones recibidas. A la señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante, licenciada Paola Olivero, agradeciendo la invitación recibida, es oportuna la vocación para rogar al Señor, bendiga, obre y dirija todo el hacer del Consejo. Yo te pido que seas fuerte y valiente, yo soy tu Dios, la ayudaré siempre, a tu lado estaré. Saludamos con afecto, deseando éxito en su gestión. Magdalena Calvetti, Secretaria, Las Varillas, 25 de febrero 2021. A Padín Las Varillas, una vez más presente, acompañando esta inauguración de las sesiones ordinarias. Quiera Dios que ilumine a vuestros concejales para que podamos construir una ciudad más justa, sin barreras, donde la discapacidad no sea un problema, sino una persona sujeta de derechos y obligaciones como cualquiera. Saludos cordiales, Comisión de Amadín, Las Varillas. Paola Olivero, Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad, de mi consideración, me siento honrado con vuestra invitación al acto de apertura del periodo ordinario de sesiones de este Honorable Consejo Deliberante. Lamentablemente, causas de fuerza mayor me impiden asistir al mismo, pero aprovecho la oportunidad para desear a los señores concejales una fructífera labor en bien de nuestra comunidad, lo que redundará en un mejor nivel de vida de sus habitantes. Agradeciendo su atención, saludo atentamente a usted y por su intermedio a las autoridades y empleados municipales. Firma Raúl Antonio Parmigiani. Consejo Deliberante de las Solas Varillas y a través de la presencia acompañamos este importante inicio de sesiones de nuestro cuerpo legislativo local, el cual privilegia el bien común en vistas al futuro de todos los ciudadanos. Éxito, firma el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Energía Eléctrica y otros servicios públicos, Las Varillas Limitadas, Diego Llanes. Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Licenciada Paola Olivero, de mi mayor consideración. Me dirijo a usted y por su intermedio a todos los concejales para desearles un exitoso periodo legislativo en el que a través del diálogo, el respeto y la tolerancia por la diversidad de pensamientos puedan guiar los destinos de la ciudad hacia el progreso. Agradezco la invitación a la apertura de sesiones ordinarias, pero lamentablemente por compromisos asumidos con anterioridad no podré estar presente. Sin más que agregar, la saludo cordialmente al profesor Daniel Chocarello, Presidente del Partido Justicialista, Circuito Las Varillas. Señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Las Varillas, Licenciada Paola Olivero, me es grato dirigirme a usted y por su intermedio al reto del cuerpo legislativo, agradeciendo la invitación cursada para asistir a la apertura de las sesiones ordinarias del año 2021 del Honorable Consejo Deliberante de Las Varillas. Por razones de fuerza mayor, no podré estar acompañando tan importante acto, pero no quiero dejar de estar presente con mis mejores deseos para usted y todos los concejales en la tarea legislativa que la ciudadanía de Las Varillas les ha encomendado. Aprovecho la ocasión para saludarles muy afectuosamente. Del ser extensiva, mis palabras al Intendente Municipal, señor Mauro Danieli, deseándole los mayores éxitos en este nuevo año de gestión. Atentamente, Fernando Juan Goizé, ex Intendente Municipal. Señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Las Varillas, licenciada Paola Olivero, quiero agradecerle muy especialmente la invitación que me incursara para participar en la sesión inaugural del periodo legislativo 2021 de mi querida ciudad. Lamentablemente, en esta ocasión no podré estar acompañándolos, como hubiera sido mi deseo, pero compromisos asumidos con anterioridad, me imposibilitarán asistir. Asimismo, quisiera transmitirle mi más sincero deseo de éxito para este nuevo ciclo legislativo y continuar con el progreso de una ciudad pujante que avance en beneficio de todos los valillenses. Aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mis afectuosos saludos a usted y por su intermedio al señor Intendente Municipal y los demás miembros del Consejo Deliberante. Firma Manuel Fernando Calvo, Vice Gobernador. A todos, muchísimas gracias también por su presencia y en esta primera sesión ordinaria constituye un claro acto de fortalecimiento de nuestro sistema democrático, en tanto que el Poder Ejecutivo viene a dar cuenta a los representantes del pueblo en sus distintas expresiones políticas partidarias de la marcha de la Administración Pública Municipal. El cuerpo legislativo asume la tarea de legislar, es decir, sancionar las normas locales que regulen la convivencia social y autorizan la ejecución de diversas políticas públicas de parte de la gestión municipal. Este deber de informar constituye un elemento clave a los fines de rendir cuentas del actuado y fundamentalmente de presentar el plan de gobierno para el año en curso, detallando las acciones planificadas por las diversas áreas del Poder Ejecutivo Municipal. En un contexto complejo, esta visión de proyección orienta y brinda certeza sobre las acciones a ejecutar por parte del gobierno municipal. En cumplimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno, en esta oportunidad este informe se hace extensivo a quienes ejercen funciones de representación en las diversas instituciones sociales y se transmite a la comunidad marillense toda a través de los medios de comunicación locales y las redes sociales. De este modo, la ciudadanía local ejerce su derecho de informarse y asume un compromiso cívico al sumarse al diálogo colectivo en su relación con el Estado municipal, al plantear sus demandas y críticas constructivas y al contribuir en su cotidianeidad con aquellas acciones que hacen al bienestar de la comunidad marillense toda. A continuación, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante Licenciada Paola Olivero dará inicio a la sesión inaugural del periodo de sesiones ordinarias año 2021. Buenas noches a todos los presentes. Cien. Las 20 y 53 horas se da inicio a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Invito al Vicepresidente primero, Concejal Ricardo y a la Vicepresidenta Segunda Concejal María Cecilia Valdri al izamiento de la bandera nacional. Aplausos. 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 Seguidamente, invito a los concejales y a los presentes a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino, interpretado en esta oportunidad por el artista Mauricio Alberto. O seguridad Aplausos. Aplausos. Elain res. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 between municipal, señor Mauro Luciano Danieles. Concejal Boeto tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, es para pedir e aprobación del orden del día. Concejal Marechino tiene la palabra. Se procede a votación la aprobación del orden del día. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad el orden del día. Indico al señor Intendente Municipal, Mauro Luciano Dariele, a dirigir su mensaje a este cuerpo legislativo y al pueblo de las varillas.